Y miren, entrevista para Noticias del Congreso Radio, el senador Héctor Vasconcelos, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, habló sobre este conflicto en Israel y la postura diplomática del gobierno mexicano. México debe siempre ceñirse a los principios de política exterior que están en el artículo 89 de la Constitución, ¿no? Y entre ellos, de manera destacadísima, se aplican a la situación en Israel, el principio de no intervención y el principio de la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. El senador destacó la postura del Senado para condenar los actos terroristas. Explicó que los principios de diplomacia constitucionales establecen que nuestro país debe actuar con neutralidad. Yo creo que todos condenamos de la manera más definitiva. Deploramos el terrorismo y cualquier acto terrorista en cualquier parte del mundo. Eso es una cosa. Pero yo creo que, claro, la parte israelí quisiera ver a México inclinado hacia ellos, pero lo mismo los palestinos. México siempre ha estado dispuesto a ser un país puente, un país que permita dialogar a las partes en conflicto y para eso necesitamos mantener una cierta neutralidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!